Si yo les contara que ya hay un millón de personas más conectadas a las cloacas en la Argentina en los últimos dos años y medio, sin dudas que estamos hablando de un resultado cabal, concreto, contundente de la política de agua y saneamiento, entendiendo además que esa inversión que no se ve es la que nos impacta en la salud, en la calidad de vida y en la calidad de nuestras ciudades. Es clave que cada intendente que tuvo la oportunidad de firmar un convenio, de poner en marcha una obra, de ejecutarla, de terminarla, de inaugurarla y de estar peleando hoy por otra, le pida al Congreso para que no haya un retroceso, que avancemos en una ley de agua y saneamiento que transforme el acceso al agua y el acceso al saneamiento en una política de Estado. Los invito a que sigamos trabajando juntos para que estas obras que están bajo tierra, que algunos las pretenden esconder, que no son parte de la agenda y de los logros de la Argentina, las podamos hacer visibles para que los argentinos sientan que valen la pena. Muchas gracias. Gracias. Gracias.